¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Si os fijáis, ya tengo más potencia Mis músculos me están librando de la enfermedad Y poco a poco voy recuperando Bueno, mi ánimo, mi tono, mis ganas De hacer los vídeos y demás Y esto es positivo Es positivo porque, ostras, lo echaba de menos Pero también os digo que, a pesar de ir mejorando Aún no estoy bien al 100% ¿Vale? Con lo cual, no tengo ninguna gana De enfadarme, sinceramente Así que este vídeo, a pesar de que Lo que hoy vamos a hablar es extremadamente grave No solo por cómo está Ahora mismo Call of Duty, que también Ahora os diré, sino por lo que está pasando En sí, y todo lo que ha ocurrido En muy pocos días Voy a ponernos en perspectiva de las barbaridades Que han ocurrido en los últimos De 9 a 12 días, que es un auténtico Sin sentido, pero como digo No me quiero enfadar, así que este vídeo A pesar de ser algo serio, vamos a tomarlo Con un poquito de humor, si es que se puede llamar De esta manera, me gustaría empezar diciendo Que todo lo que voy a decir en este vídeo Primero, me parece muy importante Que se dé difusión Me parece importante Que se intente concienciar Los que tenemos capacidad De llegar a la comunidad de Call of Duty De estos temas Y que se hable de ello Que no se mire hacia otra parte Porque al fin y al cabo Mirar hacia otra parte Lo único que consigue Es que cada vez Estos temas se extiendan más Y no haya ningún tipo De repercusión negativa Ante ellos Lo cual al final Termina perjudicándonos A todos Y sí Estoy hablando acerca Del tema de los hacks Pero no De decir Bueno, mirad Este es el gameplay Que lleva UAV Que lleva el aimbook Y no sé qué No, no, no Esto ya lo estamos viendo Y ya lo conocemos Sabemos que Ricochet Bueno, está a tope funcionando Nada nuevo Sino que Vamos a hablar de las Barbaridades que han pasado A nivel personal A nivel personal En estos últimos días Más o menos Os pongo en perspectiva Desde que yo dejé Los vídeos preparados Para el evento de Madrid De Digimario Que estuve del tema De los cards y tal Yo volver Ponerme malo Y ahora empezar a recuperarme Han pasado eso Han pasado unos 9, 10, 11 días En este tiempo Ha ocurrido Y han pillado A todas las personas Que ahora os voy a decir Para seguir poniendo En perspectiva La gravedad del asunto El objetivo de este vídeo Es concienciar una vez más Y más de uno Que os toméis en serio Call of Duty Os vais a llevar las manos A la cabeza Y no es para menos La verdad Porque ya no solamente Estamos en el punto En el que Koz La verdad Que a día de hoy Está extremadamente mal En lo que a interés Se refiere De hecho Percibo que ahora mismo El interés por Call of Duty Es similar A lo que en su día Había en la época De Call of Duty Ghost Y pensar que aún faltan Varios meses Para el siguiente juego Y varios meses Para Warzone 2 Yo sabía que estos tiempos Iban a ser difíciles Pero Ostras Van a ser más duros De lo que yo tenía en mente Porque ahora mismo El interés por Goz Es prácticamente nulo O sea Han bajado los números Los jugadores Todo una barbaridad Con lo cual Si esto encima Le añades Todo lo que os voy a decir Evidentemente No ayuda Ni mucho menos Bien amigos En estos últimos 9, 10, 11, 12 días Atención Agarraos fuerte Han pillado Utilizando trampas Al top 1 De KD En Latinoamérica Perfecto El mejor jugador Proporción Bajas muertes Ha sido cazado Ha sido pillado Utilizando trampas Ayuditas De estas Ya sabéis Que usan Muchos pros A día de hoy No todos Ni mucho menos En absoluto Pero bueno Ya sabemos Que sorprendentemente Hay gente que nunca Falla una bala Que nunca les matan Por la espalda Que traquean A los enemigos Perfectamente Bueno Que tienen una habilidad Que es increíble ¿No? Curiosamente Esta gente Al final Termina cayendo Porque oye Somos humanos Te pones a ver gameplays Como siempre digo De una persona Que es pro de verdad Y a veces Le matan por la espalda A veces falla balas Y es normal Es lógico Lo que no es lógico Es lo que hacen Otros jugadores Bueno Pues lo dicho El top 1 de Latinoamérica Pillado Ha caído Otra lista De 333 Por favor 333 Jugadores pros Que estaban todos En un discord De estos que venden Básicamente Ayudas Trampas Hacks 333 Pero esto No es todo Es que te tienes que reír Porque es que en otro discord De 332 Streamers Y pros También Se ha Desvelado La lista Que Que componía ¿No? Ese servidor De discord O sea que Otros 330 Y pico Personas Pilladas Y lo dicho Muchos de ellos Eran streamers Bueno Y son streamers Porque ya sabemos ¿No? Aquí Ahora mismo En la comunidad Te pillan con hacks Y bueno Lejos de pedir perdón Lejos de Dejar de hacer contenido Lejos de Yo que sé Que la comunidad Te de la vuelta O sea Te de la espalda Lo que pasa a día de hoy Es todo lo contrario Que esta gente Encima coge aún más popularidad Es algo impresionante Lo que estamos creando La verdad Es Bueno Lo dicho Me río Me río por no llorar La verdad Porque vaya tela En fin Por otra parte Esto fue ya Bueno Esto ya es un cachondeo Hubo un chaval Hace unos pocos días El cual se sospechaba mucho Que llevaba wallhacks Y demás Y en pleno torneo En pleno torneo Se puso una cámara Detrás Podéis buscarlo Por internet Se puso una cámara Detrás En su setup Apuntando a su monitor Para demostrar Que no llevaba nada Y resulta Que al demostrar Que no tenía nada Le apareció en pantalla Las cajitas De el wallhack O sea Que el mismo Intentando defenderse Se expuso Esto como digo Me recuerda Al top 2 de España Que le pasó lo mismo Al pobre hombre Intentaba defenderse Y se auto expuso Varias veces En directo Es un poco lo mismo Pero ya digo En este caso Se le vio A vez de las ayudas Y el tema de las cookies En navegador Y asistencia de apuntado Y demás A este chaval Lo que se le vio fue En los cuadrados Las cajas Del wallhack Como amigo Por favor O sea En fin También Por otra parte El top 1 de Colombia También ha sido pillado Utilizando Trampas Y ya el último escándalo El último Todo esto repito En un fragmento De máximo 12 días Máximo 12 días Chavales Que no es que diga Bueno esto ha pasado 3 meses No no Máximo 12 días En fin Shifting Ya sabéis Uno de los mejores jugadores Del mundo A día de hoy Que tiene varios récords mundiales Y una de las personas Ahora mismo más controversiales En la comunidad Porque Bueno hay clips suyos De cosas que evidentemente No tienen ningún tipo de sentido Trackeos perfectos A gente que va en paracaídas Nulo Nulo Fallo De armas O sea perdón De balas O sea nulo por completo Precisiones absolutas Siempre al pecho O sea cosas que obviamente No cuelan ni mucho menos Bueno Se ha armado una especie de show Alrededor de Shifty Otro youtuber Le ha invitado A un setup Que ha creado Le ha apagado el billete de avión Hicieron todo el paripé De cuando llegó Shifty De forma presencial A ese setup Para demostrar Que no llevaba nada Tal Le pasaron detectores de metales Para que no llevase Ningún tipo de dispositivo especial Que alterase el mando Bla 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 Le pusieron en un entorno Totalmente limpio Además de someterle Esto ya como digo Es un show A la prueba del polígrafo ¿Vale? El polígrafo es un Un objeto Que tiene como objetivo Poder detectar Las mentiras De las personas ¿Vale? Simplemente Bueno pues muy curioso Esto ha ocurrido Hace escasas 24 horas ¿Vale? Y lo gracioso de todo esto Es que se hizo en streaming Se hizo en directo Para que todo quedase En constancia de ello Y resulta Que tras el streaming Ahora mismo No puedes encontrar nada Porque han ocultado Tanto el streaming de YouTube Como el streaming de Twitch Donde estas pruebas Se hicieron ¿Vale? Que como digo Es increíble Lo han ocultado Y lo están editando Para volverlo a publicar Supuestamente Veremos a ver Que partes quitan Y que partes no Pero bueno De lo que se pudo ver En el día de ayer Podemos destacar Varias cosas En primer lugar Que ese detector de mentiras Ese polígrafo Detectó hasta en tres ocasiones Como Shifty Estaba mintiendo A la hora de responder Si llevaba o no ayudas Así que ya para empezar Hombre Pues no No pinta muy bien Las cosas como son En fin Luego Por otra parte Ya digo Recortar el streaming Creo que no le hace ningún favor A una persona Que está intentando Demostrar su inocencia La verdad No sé con qué objetivo Lo estaban haciendo Pero lo dicho No ayudan nada Por otra parte Esto ya fue Bueno O sea Imagínate Una persona que no falla balas Que es buenísima Bueno ya digo Un espectáculo de hombre Con su mismo mando ¿Vale? Y con una pantalla similar A su casa O sea todo recreado Como si a mí me recrean Este setup en otro sitio Es verdad que Jugando fuera de casa Puedes tener más nervios Estás pendiente de que Se compruebe si eres hacker o no O si llevas ayudas o no Hombre estás más nervioso Y eso se contempla Pero una persona Que jamás falla una bala Y todos los traqueos Los hizo perfectos Siempre A gente que haya De paracaídas Hay clips ayer En los cuales No daba ni una sola bala Ni una sola bala Como digo Ni una es Ni una bala ¿Vale? O sea de no fallar Ni una A no dar ni una Además de esto Se le vio que Obviamente jugó Mucho peor de lo habitual Le mataron 25.000 millones De veces más Lo dicho Puede ser cosa de los nervios Si es correcto Pero nada que ver Su forma de jugar De hecho también se veía Como apuntaba a la cabeza Cosa que en su casa No hace Porque obviamente Lo que tiene configurado Porque ese chaval Lleva algo O sea es que es obvio Lo que tiene configurado Lo tiene al pecho Y ayer por ejemplo De repente apuntaba A la cabeza Para obviamente matar Más rápido Pero al no tener la ayuda Pues no hay ningún tipo De asistencia de apuntado Si que es verdad Que se vio que es un jugador Que sabe jugar Y esto creo que nadie lo discute O sea el hecho de que tú sepas jugar No quita que uses ayudas O sea yo puedo ser muy bueno Conduciendo Pero puedo llevar en mi coche Una gasolina especial Que me haga ganar la carrera Al fin y al cabo estoy haciendo trampas Pues esto es lo mismo Si que es verdad Que el chaval Tiene un nivel de juego Bastante notable La verdad muy notable Pero también es cierto Que nada que ver O sea no tiene nada que ver Como juega en su casa A como juega En un entorno Replicando su casa Replicando su casa Nada que ver Nada que ver Y si a esto como digo Encima le añades El hecho de que estar editando Los streamings Después de lo que ayer pasó Y que el polígrafo detectó En varias ocasiones Que estaba mintiendo En sus respuestas Pues hombre Cada uno que saque la conclusión Que quiera Desde luego Yo lo tengo bastante claro A mi este tipo de gente Pues bueno Ya lo conocemos todos O sea un tío que en su casa Se le pega la mira al pecho siempre Que no falla jamás Ni una sola bala Que nunca le pillan por la espalda De repente Le replican el setup Igual Que en su casa Y bueno Falla 25.000 balas Le matan 25.000 veces más Los nervios juegan Una mala pasada Eso por supuesto que sí Es evidente Pero un tío que no falla Ni una bala Jamás Ayer Bueno Lo dicho Hay clips enteros Fallando ráfagas enteras Pues hombre Eso Eso Es lo que siempre os digo Eso es lo real Es un tío bueno jugando Pero puedes fallar balas Desde luego Entonces para mí Lo de ayer Vamos Para mí en lo personal Más que demostrado Y es otro ejemplo más De lo que siempre os digo Que estos supuestos pros Pues bueno Que sí Que sí Que engañas a los niños Sí Pero cualquiera que sepa Jugar a Call of Duty Y ve ciertas cosas Dices Hombre amigo ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Que repito Que no es que sean malos En el caso de 60 No es un jugador penoso Ni mucho menos Vamos En absoluto Pero es más que obvio Que bueno Que buena cosita Enchufamos ¿Eh amigo? Por cierto Hay gente que decía No pero es que no No le han baneado Tal No sé qué Eh Bueno El Cronus No es baneable El Cronus No se detecta Las scripts de anti recoil No se detectan A día de hoy Con lo cual Y bueno ¿Qué decir? ¿No? Del tema de los baneos Chicos O sea Esto que estamos viendo Lo mismo de fondo Es 100% reciente Y este tío lleva usando hacks Desde Verdans Y nunca le han pillado O sea Que a lo que voy Es que Que bueno Que hay veces ¿No? Hay veces Que aunque lleves cosas descaradas Tampoco te banean Con lo cual Imagínate algo Que no han detectado todavía En fin Todo esto chicos Estos 11 10 minutos Vamos a decir Que llevo Soltando Sucesos Que han ocurrido En esos últimos 9 10 11 12 días Más Como está Colulte a día de hoy Es 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 un escándalo O sea Yo ya no tengo palabras Como digo Ya me queda reírme O sea Un pavo que intente defenderse En streaming Ponga una cámara Y se le vea con el wallhack Pues hombre Es que ya te tienes que reír Y luego te das cuenta De que a esa gente Pues no le pasa nada Todo el mundo le sigue reyendo las gracias Jijijaja Pues no sé chicos Al final como os dije Ya hace unos cuantos meses Terminaremos todos llevando hacks Porque es que si no Es imposible estar al nivel De esas personas Es que es imposible En fin Poco más Por suerte aún queda gente limpia Aún queda gente honesta Aún queda gente pro Que tú ves sus streamings Y dices Mira este tío es muy bueno Se le ve que es muy bueno Pero bueno A veces falla balas Le pillan por la espalda Cosas normales y lógicas Por suerte aún queda gente así Por suerte En fin amigos Algo que quería comentaros Traerlo aquí al canal Hablarlo y dar un poquito más de visibilidad Al fin y al cabo Porque creo que Aunque ahora mismo Coz no esté en su mejor momento Ni mucho menos Creo que es importante Que estas cosas se hablen Que estas cosas se sepan Y se digan Sobre todo Y no corramos un tupido velo Como si nada pasase Porque está pasando Es grave Y se nos está creando una comunidad Muy tóxica A día de hoy Una comunidad que a mi Me preocupa La verdad O sea estamos en un punto Hiper tóxico Estamos en un punto En el cual no te puedes fiar De casi nadie Prácticamente Y un punto en el cual Mucha gente se aprovecha de esto Luego encima para vacilar De números O mira lo que he crecido Mira lo que no se que Después de que les pillen Claramente haciendo trampas Es muy triste Muy lamentable Pero bueno Al fin y al cabo La comunidad es la que decide Yo no se quien Para decir a la comunidad que hacer Pero si que soy alguien Para poder dar difusión A estas cosas Así que bueno Espero vuestra opinión chicos En los comentarios Decidme que pensáis Acerca de lo que os he dicho Mi opinión es bastante clara Echo de menos La comunidad que hace años teníamos A nivel de responsabilidad A nivel de limpieza En lo que a gente se refiere Siempre ha habido toxicidad Está claro Pero lo de día de hoy Ya es increíble O sea estamos viviendo En un En una situación En la cual ya digo La gente que usa trampas Se ríe De los espectadores Se ríe de su comunidad Se ríe Del resto de creadores O sea estamos llegando a un punto En el que ya se está perdiendo Cualquier tipo de valor Con el objetivo De hacerte famoso O de conseguir dinero O lo que sea Estamos ya rompiendo Cualquier barrera Y creo que esto Mata Mata todo Todo el espíritu De lo que es el juego limpio Y tal En fin Poco más chicos Esa es mi opinión Veo la vuestra En los comentarios Gracias por escucharme Mañana mismo estamos de vuelta Con nuevas noticias Temas y tal Y poquito más Un abrazo Y hasta mañana chavales Chao 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 chao